Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Vizcatonic y el tema de hoy es el regreso del Príncipe Harry a Reino Unido para cumplir con compromisos. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal a fin de que puedas seguir recibiendo notas como esta. El Príncipe Harry se embarcó hoy en su última ronda de compromisos como miembro de la realeza de trabajo de alto rango, lanzando una nueva empresa de viajes ecológica con un sistema de clasificación para que los usuarios rastreen sus emisiones de carbono. El duque de Sussex, que renunciará como miembro de la realeza en menos de cinco semanas, se encuentra en Edimburgo para una cumbre de trabajo de la nueva asociación de viajes Travelist después de llegar al Reino Unido desde su nuevo hogar en Canadá, donde visitará los famosos estudios Abbey Road el día viernes para grabar una nueva canción para sus juegos Invictus con nada más y nada menos que la estrella de rock John Bon Jovi. Harry llegó a la capital escocesa en tren anoche después de ser criticado por su uso frecuente de aviones privados mientras hacía campaña sobre temas ambientales y el cambio climático. El lanzamiento de Travelist en septiembre pasado se vio empañado por una controversia sobre el trotamundos estilo de vida de los Sussex, incluido un pequeño descanso en la mansión de Sir Elton John en el sur de Francia. Ayer, Harry llegó a la estación de Waverly de Edimburgo en el servicio de las 6.22 de la tarde. Afortunadamente para Harry, la compañía que opera estos trenes menciona que sus nuevos trenes se encuentran entre los más ecológicos del mundo y producen las emisiones más bajas de carbono. Travelist ha reunido a algunos de los mayores operadores de la industria de viajes, incluidos Visa, Booking.com y Skyscanner para ayudar a los viajeros a elegir opciones con bajas emisiones de carbono más fácilmente y elegir destinos que tendrán más beneficios para las comunidades locales. La cumbre de trabajo del día de hoy, que involucra a 100 representantes de la industria turística escocesa, está diseñada para aprobar algunos de los primeros planes del consorcio. Esta es la primera vez que Harry es visto oficialmente en el Reino Unido desde mediados de enero cuando asistió a un evento de la Copa Mundial de Rugby en el Palacio de Buckingham, y también será su primera aparición pública desde que él y Meghan publicaron una declaración extraordinaria en su sitio web el viernes por la noche, atacando a la familia real y atacando la decisión de bloquear el uso de su marca Sussex Royal después de alejarse de la vida pública. La cumbre de la industria de viajes del día de hoy ha visto a Harry tomar la palabra para dar algunos comentarios de apertura, pero el resto del día ha sido calificado por su equipo como privado. Entre las primeras propuestas de la asociación Travelist se encuentra una guía para calificar las prácticas de sostenibilidad en la industria de los viajes y el turismo, con un enfoque en el alojamiento y la aviación, que será fácil de entender para los viajeros. Meghan Markle, por su parte, aparecerá en Londres con su esposo para una ceremonia de premiación para el personal militar enfermo y herido el día 5 de marzo, pero no está claro si ella y el bebé Archie viajaron con Harry o todavía están en Canadá. El príncipe William y Kate Middleton anoche asistieron al teatro en Londres y aún no hay información, no está claro si existe algún plan para que Harry se reúna con su hermano y su cuñada en los próximos días. Su participación en Travelist se anunció desde el año pasado, cuando los Sussex fueron criticados por usar aviones privados a pesar de hacer alarde de sus credenciales ecologistas o ecológicas. Esto incluyó cuatro viajes en solo 11 días en agosto. También se dijo que el duque y la duquesa habían volado a Florida para una conferencia de JP Morgan en Miami el 6 de febrero en el avión privado del banco desde Vancouver. Este viaje de Harry se suma a otros seis compromisos planeados que la pareja tiene en Gran Bretaña durante un periodo de dos semanas mientras se preparan para renunciar como miembros de la realeza. Harry y Meghan cerraron su oficina del Palacio de Buckingham haciendo que hasta 15 miembros del personal sean despedidos, pero un pequeño equipo continuará trabajando en Travelist. El exoficial de prensa James Holt y el exsecretario privado adjunto Heer Wong, un asesor político de larga data de Harry, formarán parte del personal. Estos trabajadores serán empleados de forma privada en Londres para planear la iniciativa Travelist para Harry y operarán por separado de la Casa Real. Cuando Harry lanzó Travelist en Amsterdam en septiembre pasado, defendió su uso repetido de aviones privados alegando que los necesita para la seguridad de su familia. Había sido acusado de hipocresía por usar vuelos charter seis veces durante el verano e instó al público a reducir su huella de carbono. Hablando en el evento, se negó a disculparse por los vuelos privados a Italia, Francia y España y dijo, Pasé el 99% de mi vida viajando por el mundo en aviones líneas comerciales. Ocasionalmente debe haber una oportunidad o una ocasión para volar en privado en función de una circunstancia única para garantizar que mi familia esté segura. Es tan simple como eso. Para mí se trata de equilibrio. No es una decisión que quiera tomar, pero si tengo que hacerlo, me aseguraré de equilibrar el impacto que tengo. A pesar de sus comentarios, un análisis de los vuelos de Harry y Meghan desde su boda en mayo de 2018 mostró que seis de los diez viajes de regreso que tomaron fueron en avión privado, el 60% del total. Harry rechazó las preocupaciones sobre su huella de carbono al insistir en que compensa sus emisiones al donar a incentivos de energía renovable y plantar árboles. Bueno, esto es lo más reciente sobre el regreso, el retorno del príncipe Harry a tierras británicas para cumplir con sus obligaciones como miembro de la realeza trabajadora, como le llaman. Se despide tu amigo Tony Miskatón y que te desea un buen día.